... 8 de la mañana, 49 minutos. Mire Jairo, antes de ir con el informe o la explicación que ha dado el alcalde del Carmen de Arién... El anuncio que hace. El anuncio que ha hecho, sí, por el primer caso de COVID en su municipio. Llegó él, nos entregaron ya el decreto, ¿no?, del encargo en Bojayá. Sí, hombre, me llama poderosamente la atención, le cuento la situación, porque se está encargando el propio secretario general y de gobierno como alcalde encargado. La pregunta es revestido, ¿de qué poder se encarga? Sí, señor. Es que usted no tiene que encargar a alguien. Él dice que como el alcalde está enfermo y que no está capacitado, entonces yo me encargo. Entonces, Gobernación del Chocó. El primer paso sería que lo encargara antes de retirarse, antes de irse, el mismo alcalde lo encargara. Exactamente, exactamente. El alcalde antes de viajar... Si está físicamente incapazado para hacer una... Y mentalmente, entonces lo dejaba encargado y vaya y venga. Pero si se fue el alcalde, no lo encargó, ese vacío de poder tenía que llenarlo la gobernación del Chocó. Creo que sí, señor. Creo que estamos ante un... Una situación ahí compleja. Compleja y una situación que... Él dice en uno de los artículos que se le debe informar o se le envía copia... A la gobernación. ...del secreto a la gobernación y a los organismos competentes. ¿Será que en la gobernación conocen ya esto? A mí alguien tendría que explicarme y convencerme de que eso está bien. Yo creo que no está bien. Yo creo que no está bien. Sí, señor. Pero andaremos en el tema mañana, buscaremos explicaciones, buscaremos quién nos pone al tanto de realmente qué era lo que procedía a hacerse. Pero yo he entrado, creo que a uno lo tienen que encargar alguien, una cuestión elemental. Alguien tiene que encargar, usted no lo va a encargar a usted mismo. Si nos repetimos al considerando del aula, tiene unos artículos y habla... Sí, sí. A la hora de... digamos, hay motivación. Exacto, está motivado. Hay motivación. Exactamente. Yo parto de una cuestión elemental, elemental. A uno lo encarga alguien. Es que ¿cómo me voy a encargar yo mismo? Sí, a uno lo encarga alguien. Aquí no estamos frente a una situación extrema, debasiva de poder total para decir que el tipo asumió. No encargan a los dictadores, los dictadores se toman el poder a la fuerza. Cuida que los argumentos sean válidos, pero el hecho concreto de... Válidos en la interpretación que le puede estar dando él. Sí. Pero ¿cómo se va a encargar uno mismo, sobre todo en un tema que es administrativo? Sí, la información que tengo es que ha sido esto motivado por algún pool de abogados entre algunos reconocidos del municipio de Quibdó. Ojalá no haya metido la patita. Ojalá tengan la razón. Ojalá tengan la razón. Queremos a ver qué pasa. Al margen de todo eso, hombre, pronta recuperación para el alcalde. Claro, claro. Lo primero es la salud del alcalde, que se recupere, que pueda volver a sus funciones. Pero me parece, y es que más, este señor se encarga... Es que no, 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 este pool de abogados me tendrían que explicarlo bien. Este señor se encarga por qué tiempo. Mientras dure la ausencia, y si el otro se queda en el hospital meses... Y lo otro es qué pasó entre el 4 y el 16, 4 de junio cuando sale el alcalde... Es que ese vacío de poder no podía existir. Y el 16 de junio, que es el reza aquí ya, ese decreto con el cargo, habría que conocer también... Hubiera que haber un encargo entre el 4 y el 16 del mismo alcalde, ¿no? Hubo un vacío de poder allá. Yo lo que digo es que ahí es donde tenía que actuar, o deba estar la gobernación del Choco. ¿Para encargar? Hay que mirar, hay que mirar si él realmente le envió la copia del decreto a la gobernación, y si la gobernación lo recibió, y qué van a proceder ellos. Me dice acá la cuenta que sí hubo encargo hecho por el titular, y que fue por 5 días prorrogado. Ah, o sea que este se encargó, se fue a encargar ya revestido del encargo que le había hecho al alcalde. Exactamente. Como apenas estamos conociendo es este de... Sí. Ah, bueno. Ahí van apareciendo elementos. Ya no podríamos decir que él se encargó, digamos... El primer encargo no se lo hace él, se lo hace el alcalde. Usted tiene una entrevista pendiente con un abogado. Sí, ahí le podríamos preguntar exactamente. Y a él le gusta meterse en esos temas. ¿Qué es lo que está asesorando? Un abogado que es de su gusto. Digo, de su gusto. ¿Qué es lo que está asesorando? No sé ni siquiera quién es el personaje. ¿Y a qué le río entonces? ¿Qué es lo que está asesorando? ¿Cuándo Pedro dice de su gusto? ¿Hay con él? ¡Qué naro gatuz! Miren, siguiendo con el tema administrativo y que tiene que ver también con la misma gobernación, el gobernador ha enviado, le ha encargado una nota a Caracol, protestando por el manejo. Me parece pertinente, el gobernador ha reclamado respeto para el Chocoa, ponderación en lo que se dice en los medios de orden nacional a raíz del informe, valga la redundancia, que sacó el canal Caracol a través del programa Los Informantes, que retomó un tema de hace casi cuatro años, y lo actualizó con la muerte del médico del San Francisco de Asís a raíz del COVID y puso de presente la situación del hospital igualita de hace cuatro años. Válido desde ese punto de vista. Lo que no entiende es uno, por ejemplo, como mientras el gobernador está protestándole a Caracol con toda su razón y con todo el respaldo de nosotros los chocuanos, que creería yo que la gran mayoría, por otro lado está en la competencia en RCN dando información para temas que van también en contra de críticas con el Chocón. No entendemos si es algún tipo de mensaje que se va a... ¿Usted parte de la base de la información que saca el RCN de las camas y todo eso fue del gobernador? Mire, tengo, no sé si es exactamente, pero tengo conocimiento de una persona muy confiable, muy confiable, no voy a dar unos detalles porque... No, no, es verdad la identidad de la persona. Pero, al parecer, el gobernador encargado, y mire, usted sabe que uno... Ha hecho seguimiento al comportamiento. Sí, se le da de seguimiento y el ser humano es muy dado a hilar delgado. El gobernador encargado está dando información a una periodista de RCN Noticias. ¿Será que estoy pensando en la Aristizábal? Marisa Aristizábal. Y le digo con certeza, porque tengo una información de una persona, vuelvo y le repito, que él tiene comunicación permanente con ella. Y muchas de las noticias que están... Y fue ella la que sacó la información de... Y fue ella la que sacó la información de... ...de RCN las está entregando ella. Entonces, para unas, criticamos a uno de los medios, vuelvo y le repito, con todo el respaldo de nosotros por la actitud frente a Caracol, pero para otras, da información que no deja muy bien parado al departamento. En lo personal, la recomendación para el gobernador sería mucho tacto en ese manejo de meterse, inclinar la balanza entre esos dos medios, porque tranquilamente termina con uno en contra de él. Sí. Y va a terminar en contra con el que tiene más peso específico en la opinión pública. Sí, señor. Entonces, mucho ojo con eso, el gobernador está en librar información a quien le dé la gana. Eso que yo estoy diciendo es una mera recomendación. Pero lo cierto sí es, lo cierto sí es que esa información de los equipos que habrían llegado para el Chocó y que serían de segunda, creó un manto de dudas. Creó un manto de dudas. Pero ya vio a Javier Antonio, está siendo muy criticada la información y de la forma en que se está sacando también. Solo hemos conocido que el señor gobernador, desde que llegó, viene enrostrando cosas aquí... Sí, denunciando. ...denunciando, señalando... No denuncia acá, parece que las denuncias las han visto directamente en Bogotá. Exactamente. Recuerde usted... Acompañada de medios. Y a través de un solo medio, como es el RSL. De la suspensión de los trabajos en el hospital también, que aquí tampoco nunca dijo nada, sino que está la denuncia, que está la denuncia, en un momento. Pero se han venido conociendo y... ...de ser cauteloso, lo que va a denunciar, porque aquí también tenemos... La gente es experta en escultar también, ya se dice que estaría utilizando unas camas viejas que no fueron las compradas por donación para hacer pasarlas como que fueran las que se compraron. Es que, a ver, hay dos cosas. Unas camas que compró el gobernador suspendido, Ariel Palacios Calderón. La institucionalidad no puede comprar de segunda. Eso está terminantemente prohibido. Usted puede hasta recibir una donación de segunda, pero no puede comprar de segunda. Y de hecho que el hospital ha recibido donaciones de segunda y de tercera. Uf, aquí hemos recibido cualquier cantidad de cosas. Pero comprar no. Comprar no. A mí no me cabe en la cabeza que Ariel Palacios Calderón haya negociado unas cosas de segunda. No lo puede hacer, no creo que lo haya hecho. Ahora, ¿hubo donación de parte del ministerio? Si hubo donación de parte del ministerio es muy probable que esas donaciones sí hayan tenido ya uso y las hayan mandado para el hospital San Francisco de Asís. Lo que sí es muy común es que negocien entre empresas privadas esos aparatos como de camas usis y ventiladores de segunda. En la empresa privada. Pero la oficialidad no puede hacer eso. No puede hacer eso. Entonces, me da la impresión que si es así podría haber una situación de mala fe. Y si usted, como le decía ahora rato, y la más delgado, el medio amigo del gobierno actual es RCN. Entonces, va entendiendo ciertas cosas que salen del despacho del gobernador encargado. El amigo es RCN pero termina sirviendo la caracol. ¿A quién beneficia todos estos escándalos? ¿A quién beneficia todos estos escándalos? ¿A quién beneficia? Yo sé a quién le hace daño. Yo le volteo la pregunta, exacto. Yo le volteo la pregunta. Yo sé a quién le hace daño. ¿A quién le hace daño, no a quién beneficia? ¿A quién beneficia? Ayuno a saber. ¿Al gobernador encargado? Exactamente. ¿Cuál es la intención? La intención podría ser, por ejemplo, llenar a Bogotá, cuando digo Bogotá es medios, identidades, organismos de control, llenarlos de quejas, llenarlos de dudas, crear cizaña y que de pronto se tomen decisiones que están pendientes en contrario a lo que muchos esperan. Digamos, por ejemplo, que el Procurador tome la decisión de prorrogar en tres meses más la suspensión del Gobernador que lo podría hacer desde el punto de vista legal o que la Fiscalía se alimente de hechos sobrevinientes para encontrar méritos a seguir procesos contra el Gobernador. O que el magistrado que va a tomar la decisión después de la imputación de cargo pueda decir, no, hombre, es que con este panorama aquí hay que cobijar con medida al Gobernador del Chocó, hay que frenarlo. Perfecto. Y esto estaría posibilitando o facilitando la continuidad del Gobernador encargado. Pues claro que sí, si hay prórroga a los tres meses hasta que no venzan al presidente Duque. Es de una tutela, ahí se los mantiene. Mire, y si usted va más allá, usted ya puso varios escenarios. Sí. O que lo regrese el Procurador al Gobernador titular a su cargo, o que le amplíe la extensión. Y si usted va más allá, como ya lo están diciendo muchas personas, por ejemplo, el mandado es político también. Claro, hay de por medio un partido político que dicen algunos analistas estaría haciendo lo pertinente para quedarse con parte del poder en el Chocó. Que no tiene poder en el Chocó. Blanco de gallina lo pone. Exactamente. Poncho, de Poncho se mantiene. Que tiene que poner candidatos para las próximas elecciones de Congreso. O sea, hay muchas, muchas interpretaciones ahí jugando y la gente, como le digo, va más allá de lo que está sucediendo ahora. Que no nos traicione la mente, señores. Hoy es martes. Sí. Se supone que hoy continúa la defensa de Ariel Palacios Calderón en la audiencia de imputación de cargo. Le toca el turno hoy. Después de conocer las cartas que puso sobre la mesa la Fiscalía, hoy el señor abogado defensor, el doctor Cancino, tendría la oportunidad de debatir esas pruebas de la Fiscalía. Lo cierto es que en el tema de medios nacionales, vuelvo y repito, para unas cosas, y se lo aplaudimos al Gobernador, criticar lo que sucedió con Caracol, pero para otras cosas actúa diferente. Mira, aquí nos llegan mensajes. Dice un mensaje, a ver, señor Juan Córdoba, pero no sé cuál de los Juan Córdoba es. Sí, dime qué dice yo le digo que el Juan Córdoba es. Primero dice, buen día periodista, es importante aclarar que el Gobernador solo puede actuar en el caso de Bojayá siempre y cuando se dé una ausencia temporal o absoluta del titular, una vez declarada la vacancia. Es decir, sin que éste pida una licencia o se declare su incapacidad. El Gobernador no podría intervenir en ese caso. Tengo duda, porque es que eso lo que quiere decir es que entonces el señor se enferma seis meses y ya tiene que haber una incapacidad médica. ¿Y la incapacidad médica qué es? Cuando uno dice que usted no puede estar en el cargo, ¿eso qué es? Venga, si le digo esto, ¿sabe quién es? Ahora con el tema de las camas. Dice, ¿no creen que antes de hablar se debe investigar lo de las camas? ¿Y quién está? Pues que el tema lo puso fue el Gobernador. No sé, eso no es una cosecha nuestra. Entonces, le he preguntado que si RCN o quién. Dice, que RCN y nosotros. No, nosotros no, pero no estamos hablando de hechos cumplidos. Esa es la opción del presidente. Sí, estamos hablando de hechos cumplidos. No estamos inventando nada. Lo puso sobre tapete el Gobernador, no es una hora de prensa ayer de ese tema, al RCN. Entonces no podemos hablar, ¿qué investigamos? Si eran nuevos, eran los viejos. Eso lo tiene que decir la Gobernación del Chico, que fue la que recibió. Si aquí todos quieren que lo haga el periodista. Sí, no, 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 no. Muchas gracias por el consejo, pero no. A don Juan Córdoba, que no sé cuál de ellos sea. No, al que fuere. Señor periodista de hambre, investigue. Usted se tomó ese chango y está... Está muy aloco, ¿eh? Como una jervezón. La jervezón está reforzada. Sí, a ver. Miren, señores, antes de irnos, el alcalde del Carmen de Darien nos ha enviado un... Video, ¿no? Un video donde habla del primer caso de COVID-19 en su municipio.